¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Estamos en un zoológico en Brisbane No somos los animales nosotros, eh por las dudas. Acabamos de ver un show de cocodrilos que estuvo rebueno y recién almorzamos el picnic con mi hermano y los chicos y nos vamos ahora a ver koalas que no se que va a ver a la una y media recién pasó un demonio a Tasmania atadito otros camellos, no se, es un zoológico... ¡Hay un montón de animales! ¡Está buenísima! ¡Estamos pasando re bien! ¡Buena! ¡Saludas a todos! ¡Reviáselo a las chicas! ¡Alenita! ¡Chao! ¡Chao!